El caso de acumulamiento de toneladas de llantas en Camar es evidencia, como en otras áreas, la falta de experiencia de directores foráneos. Así lo manifestó la presidenta de la Organización Ambiental Cielo, Tierra y Mar, Guadalupe Álvarez Chulín, señalando que la fecha han dejado mucho que desear los directores de Camar, Ecología, Turismo, Centro de Control Animal, Secretaría General y Secretaría Técnica. Yo he estado viendo eso de Camar, de las llantas, pero no nada más son llantas, sino que ahí también se llevaba el aceite quemado y se van otras cosas, residuos. Entonces, definitivamente, en este momento yo no me explico qué pasa con el ayuntamiento. Esas son cosas primordiales. Yo me asusté mucho cuando todos ustedes sacaron el reportaje sobre el rastro también. Eso es algo demasiado grave. Eso es algo que nos va a afectar directamente a nosotros. Todos los ayuntamientos, todos, 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 siempre ponen personas idóneas a lo que se debe hacer. Yo, por ejemplo, desde que empezó ese ayuntamiento dije, la secretaria general no es de acá, nunca le han gustado las… O sea, conozco su manera de la licenciada Dora Uribe y ella no tiene ningún acercamiento con la gente. Conozco su manera de ser del director técnico. El director técnico es una persona muy especial porque te tiene que bajar recursos. La directora de ecología no es de acá. La directora de turismo no es de acá. No conocen los problemas, las costumbres. La de Camar tampoco es de acá. La de ecología dice que porque los que, que no es lo mismo, que es muy amplio. Sí, señora, es muy amplio. Y yo aquí les recomiendo que lo que es ambiental, aquí están todas las leyes, la ley de vida silvestre, la ley de residuos, la ley de forestal, todas las leyes que tienen que ver con el medio ambiente están aquí en esta agenda ecológica. Álvarez Chulim dijo que no es justo que a todo el municipio le esté yendo mal por culpa de las malas decisiones de una sola persona, en este caso la presidenta municipal. En ese sentido, hizo un llamado a los regidores que en base a sus facultades quiten de su puesto a Tumpech. Entonces, definitivamente yo creo que a este ayuntamiento lo que le está haciendo falta es que no hay gente capacitada en los puestos que pusieron. Y no es justo que Cozumel se esté yendo al hoyo o nos estemos yendo a la deriva. Así que el barco se está hundiendo por una persona que no quiere reaccionar, no entiende, le vale, no le interesa nada. Entonces, definitivamente, yo le hago un llamado a los señores regidores para que estudien el artículo 115, que es la que corresponde a los ayuntamientos. Ellos son los que pueden hacer algo. Ahorita la bola, la papa caliente la tienen ellos. Si la señora presidenta no funciona, no sirve, ellos tienen toda la facultad de removerla y poner a otra persona, otra persona que realmente esté capacitada y a otra persona que en los puestos que realmente nos den las demás direcciones, que nos den resultados. La presidenta Decidimar insistió al final en las consecuencias que se están dando en base a las malas decisiones de la presidenta municipal, pidiendo de nuevo a los regidores que ya tomen medidas contundentes al respecto. Aquí hay mucho trabajo que se debe hacer. Los regidores yo veo que me da mucho gusto ver que se han unido y quieren trabajar porque como lo dijo el señor que entró por parte del PAM, aquí yo no estoy representando al PAM, yo estoy representando al pueblo y eso es lo que es. Un regidor ya no es priista, panista, perredista o lo que sea. Un regidor es una persona que debe trabajar representante del pueblo y tiene que trabajar para el pueblo. Entonces, qué bueno que hay personas que piensen así o que así se debe hacer porque así lo dice la ley y así lo dicen los estatutos que ellos tienen. Entonces, definitivamente, aquí no hay traidores ni traicionados. Aquí lo que hay es una persona que no entra en razón y que nos está hundiendo a nosotros, a todos los cosmilenios y no se vale porque el tiempo que le queda nos va a hundir hasta el fondo. Ya hay cuantas toneladas de llantas, el rastro está en pésimas condiciones, puede haber una epidemia. Son cosas muy graves que si viene una persona de la Ciudad de México a hacer una investigación, clasuran el rastro y no sé cuántas cosas más. Entonces, definitivamente, yo creo que hay que tomar las cosas en serio porque yo por lo que veo, no tomaron en serio lo de ser funcionarios municipales, lo tomaron a relajo, como cualquier cosa. No, señores, un trabajo más, no. Cozumel es un lugar bellísimo, es un lugar que no merece estas autoridades que tenemos, no las merece y nosotros somos los culpables. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.